¡Hola, hola! Y bienvenidos a las aventuras de Fanny Bueno, pues hoy me encuentro dando un paseíto por la vía verde La vía verde significa que era la antigua vía del tren que llegaba hasta mi pueblo Y bueno, pues la rehicieron, le rehicieron, perdón, anda que vaya pata al diccionario Para que fuese una vía para poder andar e ir en bicicleta Entonces hoy he aprovechado, antes de que llueva, porque han puesto toda la semana lluvia Además, fijaros cómo está el cielo Para darme un paseíto para observar un poquito todas las especies de flora que hay en este camino Así que nada, me voy a detener un momentillo y os voy a enseñar un poquito lo que hay alrededor ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros Aquí nos encontramos con un montón de cardos Que, bueno, pues está bien plagado De jamargos Que son las flores amarillas Que son jamargos o jaramagos Que se le llaman así vulgarmente Tenemos también La borraja Que es preciosa Para mí una de las plantas silvestres más bellas Con ese tono azulado Que es chulísimo Y la verdad es que está el campo precioso Fijaros, veis, esto es la vía Y es precioso Mira, y por aquí nos encontramos una pequeña anagilis O anagilis Que es esta flor azul Que es alucinante A ver si puedo enfocarla Ahí está Fijaros Creo que es anagilis foimina O arbensis Es que una es naranja y esta es azul Entonces no recuerdo bien el nombre Pero bueno, es alucinante Este es por los típicos cardos Que salen por aquí Ya iré poniendo los nombres aquí abajo ¿De acuerdo? A ver Mira, trepo un poquito Y aquí están los pepinillos del diablo Con sus características mariquitas Bueno, o falsas mariquitas Fijaros Está la ninfa y el adulto Esto explota cuando ya tiene su semilla Explota Y bueno, más vale que no te de la cara Porque bueno, es un poco tóxico Pero es chulísimo Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante Para ver qué nos depara También al otro lado del camino Bueno, pues hay un montón de zarzas Zarzamoras Que en agosto o septiembre nacen las moras Y te puedes hacer unos batidos con ellas Que están, guau, deliciosas Y también, bueno, pues los almendros Que también pululan por aquí muchísimo Que cuando dicen de echar flor Bueno, pues este camino es precioso La verdad Las amapolas también hacen acto de presencia Muy tímidas Y es que las amapolas Son muy sensibles A todos los herbicidas E insecticidas o pesticidas Que echamos en el ambiente Entonces cada vez se ven menos Si es cierto que hay un campo aquí Tirando para Jaén Capital Que es una virguería Es de los pocos campos de amapolas Y si vieseis el tono rojizo Que puede llegar a albergar Bueno, es alucinante Como podéis ver Está todo plagado de plantas Lo que sí me da mucha pena Que siendo un entorno tan maravilloso Y con la opción de poder andar tranquilamente Sin que te atropelle nadie Bueno, exceptuando cuando viene la bicicleta ¿De acuerdo? Pues la verdad es que nos encontramos Como siempre, pues mucha basura De la gente inconsciente Que bueno Que ya estoy viendo Ay, estoy viendo allí Unos conejitos No sé si lo podéis ver ¿Veis que se mueven? Es que mi móvil no da para más Qué bonita Aparte, bueno, del sonido precioso De los pájaros que me acompañan La verdad es que es una maravilla Bueno, aquí nos encontramos Con otro tipo de planta Que ahora, pues, no recuerdo el nombre La verdad Y fijaros Bueno, pues la abejita esta solitaria Haciendo su función como polinizador Súper importante Y luego tenemos este megacardo Que no sé si es el hispánicus O algo así Algo así Bueno, ya buscaré por ahí el nombre ¿De acuerdo? Para ponerlo aquí abajo Pero me encanta la variedad Fijaros ahí Otra planta diferente La variedad de flora Que podemos albergar aquí Y luego aquí delante A ver, no creo que me lo Enfoque Bueno, pues esto Esto de aquí Es la cápsula de la amapola Que dentro de poco Cuando ya se seque más Esto de aquí El sombrerete este Se abrirá Y repartirá todas las semillas ¿Veis? Esta es la flor creciendo Que es una virguería Y nada, pues vamos a seguir La verdad es que estoy sola O sea, no hay nadie Solo se ha cruzado un señor paseando con su perro Y ya está, estoy sola Para mí solita está toda la vida verde Por ello voy con la mascarilla bajada Porque ahora mismo, pues claro, no hay nadie Es que estoy viendo el camino al fondo Y no se ve ni un alma Así que mejor Así puedo grabar tranquilamente Ah, mirad Os voy a enseñar Otra plantita No sé si se llegará a escuchar Pero está invadido de abejas Me encanta ese sonido Me voy a acercar un poquito Esta comúnmente se llama olivilla Fijaros que preciosidad de planta Se ve mucho a la flor del romero Y fijaros, fijaros Fijaros Mira, mira, mira Abejorros, abejas, moscas Mirad, mirad, mirad Está totalmente invadido Qué sonido más relajante Y aquí nos encontramos Con la famosa rosa silvestre El escaramujo Que es chulísimo Como veis es una rosa Totalmente Esta se merece una foto Porque es una virguería Y bueno, pues de aquí Luego De las flores Pues salen Unas semillas Que son rojas Unas vallas Rojita Y no sé si a este Se le llama comúnmente El tapaculos O es otra Pero creo que sí Que este es el tapaculos Porque dicen que cuando te lo comes Ah, mirad Aquí lo tengo Pues bueno Te da como estreñimiento ¿No? Fijaros Esas ya están secas Pero a mí te tiene un color Rojizo, rojizo, rojizo Y son, bueno Pues las típicas flores Lo que es la flora mediterránea Continuamos Bueno, fijaros Mirad Esta trepadora Me la encontré Hace tiempo Y la verdad es que No tengo ni idea De lo que es Porque además es chulísimo Bueno, fijaros Va por aquí Y ahora que la veo con flor La verdad es que No me la esperaba Fijaros Es chulísima Así que le voy a echar Una foto Para ver Poder clasificarla Y es alucinante Es trepadora Y bueno Pues Jaén es famoso Por todos sus olivos Fijaros La verdad es que Qué bien Qué bien Están en fila Ordenaditos Me encanta Muchísimo Muchísimo Toda esta zona De encinas Porque la verdad Encuentro muchas cosas Ahí Planta endémica A lo mejor animalitos En fin De todo un poquito Bueno Voy a seguir un poco Ahora viene un señor Fijaros el segundo Así que nada Voy a continuar un poquito Fijaros qué maravilla El árbol Tan lleno de flores Además llega el aroma Hasta aquí Realmente no sé lo que es No sé si es un celindo O no lo sé No lo sé Bueno voy a continuar Un poquito más A ver lo que nos encontramos Vaya aquí me encuentro Con una planta Que realmente no sé Lo que es Tiene pequeñas florecitas Azuladas Y blanquecinas Y muy lleno de pinchos Así que no sé Lo que puede ser Bueno el pájaro Que estoy escuchando cantar Es un carbonero Se le llama vulgarmente Agua aquí Y avisa De cuando viene La va a llover Nunca falla Y a lo lejos Puedo escuchar Una bubilla Gilgueros Hay de todo Sí La bubilla Creo que tiene que estar Por ahí Son preciosas Bueno estoy aquí Al lado de este arbusto Y creo que es Piracanta Creo que es la piracanta O algo parecido Así que ya buscaré También crecen Este tipo de plantas Que luego salen Con un brote Muy grande Y también tengo que buscar A ver lo que es Y los almendros Ya empiezan a estar Cargaditas de almendras Bueno estas son las Ayozas Que son las almendras Que todavía son Jóvenes Que no están maduras Y la famosa Peña de Martos Y aquí nos encontramos Con la lengua de buey Que se parece mucho A la borraja Por su tono azulado Pero no es lo mismo Este Si se coge Una de las flores Y las chupamos Sabe muy mucho Muy mucho Muy mucho A azúcar Y aquí nos encontramos Con otra lengua de buey Pero con sus flores En rosas ¿Veis? Ahí la tenemos en azul Azul muradito Y aquí Pues la tenemos En un rosa chicle Preciosa Madre mía No sabéis Los aromas Que estoy respirando hoy He llegado aquí A un par de árboles Que bueno Ya están bastante Viejos Y bueno Pues esto es una falsa Acacia Si no me equivoco ¿De acuerdo? Me voy a acercar un poquito Sin matarme Porque bueno Aquí la bajada Es bastante pronunciada Fijaros Que preciosidad Bueno No sabéis el olor Tan embriagador Vamos Es que me estoy hasta mareando Y todo el olor que hay Voy a intentar Coger una ramita ¿Vale? Y una semillita Para la colección Para tenerlas como que Aquí Hay falsa acacia Y aquí he llegado Porque quería llegar aquí Mirad Fijaros Está también Una vejita ahí polinizando Lleva las patitas llenas Fijaros Llenitas de poli Mirad Lo naranja Bueno Esta planta Se trata de la jara pringosa Ahora no me acuerdo Del nombre Del nombre En latín Lo dejaré por aquí Hola bonita Y nada También esto es Muy 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 Particular Encontrárselo aquí Porque es bastante Endémica de aquí Fijaros Esa tiene un tono de rosa Mucho más oscuro Y luego aquí nos encontramos Con esta matita Que es aquí Dejadme que la huela A ver Sí Es un tipo de 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 planta Aromática No sé si es tomillo No Tomillo no es Bueno Es un tipo de planta Y fijaros lo que me he encontrado aquí Es curioso Que crezcan así En tres En tres ramitas Cuando normalmente Solo crece En una Bueno Aquí nos encontramos Otro tipo de planta Que la verdad Esta sí que se pierde De mi De mi conocimiento A ver Vamos a acercarnos Un poquito Ya sabéis Que iré poniendo nombres A los que más o menos Sepa Y luego nos encontramos Aquí con otro tipo Que es la cosita Esta amarilla Bueno Que puede ser Cualquier cosa A ver No se quiere enfocar Es que hay Hay mucho arbusto De por medio Y luego tenemos Esta otra También Fijaros que el suelo Es muy calcáreo Es un suelo Arcilloso De yeso Es un suelo Muy blanco Y bueno Pues aquí Suelen crecer Mucho tipo de plantas Fijaros el suelo A ver Es bastante Bastante ácido Pero La vida se abre paso Bueno Uy va Un conejito Ha salido corriendo por ahí Bueno pues es una zona Muy de aromáticas Este tipo de De plantitas Voy a seguir Un poquito más adelante A ver lo que me encuentro Y ya empiezo A volver Pero es que Cuando yo empiezo Con estas cosas Hay lo que me gusta Venga Seguimos Veis lo que os digo Es una tierra Muy pero muy blanca Tiene unos tratos Muy curiosos Y bueno Aquí Un poquito más adelante Había una cantera Que se llama Cantera de la tiza Y bueno Encontraron Pues un lagarto Fosilizado Fijaros Si yo lo toco Veis Me lleno de De blanco Y es eso Es como tiza Pero aún así Fijaros Crece Todo tipo De plantas Increíble Ya decía yo Que era muy raro Que no me encontrase Una orquídea Bueno pues os presento La orquídea espejo De Venus Creo que es esta Si Fijaros que maravilla Esta flora Si que es endémica Del Mediterráneo Las orquídeas Estas Y son Una pasada Fijaros Que belleza Voy a echarle una foto Y nada Para la colección De fotos Y luego Nos encontramos Aquí Esta Una especie De Lechetrezna Que se llama así Vulgarmente También súper curiosa Fijaros Ya tiene sus semillitas Su flor afuera Que pasada Fijaros aquí También me he encontrado Otro tipo De planta Parece como La flor De la jara Puede ser que sea Otro tipo De jara Que curioso Bueno pues esta También le voy a echar Una foto Para poder Clasificarla Porque Madre mía Que delicia Encontrarse Con todo este tipo De flora Increíble Ahora si que puedo Grabar este arbusto Blanco De flores blancas Y creo que si Que es la piracanta Esto echa luego Unas vallas rojas También Muy chiquitas Y esto si que es verdad Que no es comestible Fijaros Que maravilla Allí delante Hay otro también Llenito de flores Ahora lo voy a enseñar Ala Lo que me he encontrado aquí Pues os presento Una aristoloquia O aristolochia Fijaros Que flipe Bueno esto no se si realmente Es una planta carnívora Pero bueno fijaros Los insectos se meten Ahí dentro Y ya no pueden salir Así que Que paso Iba a grabar esta Cuando me he dado cuenta Fijaros No se si es la misma De antes Pero esta Tiene Las florecillas Mucho más Pequeñitas Creo que no Que no es la misma Así que Ahora echaré foto Bueno y ahí me encuentro Con otra planta También Bueno no sabéis Las especies Que llevo ya Madre mía Fijaros No se si la veis Ay 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 Ya salió corriendo Bueno ahí está Una lagartija No se si la veis Que bonita Bueno ya se ha metido Para adentro Bueno yo quería Grabar Esa plantita Que hay ahí Bueno si no me pincho Antes Porque estoy en un sitio Lleno de pinchos Fijaros Este es un tipo De la cirrus Que es Preciosa Fijaros Que delicadeza Que tono rojo Tiene Que chulería Bueno estoy aquí Llena de pinchos Me estoy Pinchando un ratito Pero bueno Yo quería grabar este Y bueno Pues me encuentro Con otro tipo De planta Que no se si esta Es una tal No se que Sanguineum Por el tono rojo De su rama Pero bueno Que buscaré también Ya os digo Voy a intentar Poneros todos Los nombres En latín Para que Mira Lo tengáis De De referencia Y creo que ya Con esto Me voy despidiendo Del vídeo Voy a empezar A volver Y bueno Me tengo que venir Un día aquí A recoger semillas Porque la variedad De especies Es increíble Bueno pues nada Ya empiezo a volver La verdad es que He andado bastante O sea Que me viene genial Porque tengo las rodillas Muy mal Y bueno El médico me ha dicho Que tengo que andar bastante Así que nada Aquí andar Como vamos Una campeona Bueno pues Lo que siempre digo Espero que os haya gustado Este vídeo Informativo sobre la flora La verdad es que A mi me encanta Vamos yo os digo Que os tengo que venir Un día Con mi herbario Con mi semilla O sea con mis botecitos Para recoger semillas Y la verdad es que Merece muchísimo la pena Disfrutas muchísimo En este En el campo Respiras Aire puro Y Y nada Pues lo que digo Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Si os gusta el canal No dudes en suscribiros Ya sea por mi forma de hablar Por las cosas que os enseño O por pasar un buen rato Conmigo Si no eres miembro del canal Pues ¿A qué esperas? A ver Ahora mismo hay un solo Miembro Pero vamos Súper agradecida Y nada Espero estar a la altura De todo esto Porque madre mía Esto es trabajo doble Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.